Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Y un tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sorté trampas del amor Y de aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas No pienso evitar un roce secreto Oh, de aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Oh, de aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más Nada más Yo te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote Sé que te excita pensar Hacia donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Es una condena agradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde quedaré? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Quiero disfrutar De la vida Yo todo quiero gozar Salir de fiesta Ser solterito Y me vea Hasta ponerme bien loquito Si me hacías vibrar Me olvidabas Con tu cuerpo sensual Ve tus besos Sin descansar Toca tu cuerpo Hasta explotar Déjame Ya no quiero saber Más de ti Me nací más Y me hiciste sufrir Tengo más